Bueno, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias por invitarme. Estoy feliz de estar en Guanajuato, aunque sea por videoconferencia. Espero pronto volver a estar en persona. Me da gusto volver a ver a los amigos, además. Así que me quedé súper contenta cuando recibí la invitación de Rodolfo y de Luis. Y les voy a hablar de un trabajo. La plática la intitulé así, Puntos fijos de homomorfismos del círculo. Y hace años, Javier dio una plática que decía, ¿Qué hay de nuevo en el producto de matrices? Y bromeábamos que iba a llegar a la plática y decir, no hay nada nuevo, entonces mejor hablamos del flujo geodésico foliado. Y bueno, yo escogí así un título que pretendí que no fuera muy complicado, para hablar de un trabajo que es completamente elemental. No es el trabajo más nuevo, no es el teorema de ayer en la tarde. Esto ya tiene como dos años de publicado, pero lo escogí porque es este... Justo entra Javier, cuando ya acabé de criticarlo, vieron que viene el timing, ¿no? Entonces, este es un trabajo que, les digo, no es el teorema de ayer en la tarde, ya tiene como dos años de publicado este resultado, pero lo escogí justamente porque es completamente elemental, entonces me pareció que era un resultado simpático para un público matemático amplio. A ver si logro explicarlo transmitiendo ese entusiasmo, digamos. Entonces, un grupo, como todos saben, es un conjunto que tiene una operación, que es asociativa, vienen neutro e inversos. Normalmente en la vida real, los grupos aparecen como grupos de simetrías, de objetos físicos o geométricos, o sea, no como entidades algebraicas completamente abstractas. Es decir, los grupos los observamos en la vida real a través de sus acciones. Entonces, una acción de un grupo, un grupo actúa, digamos, cuando lo vemos como un grupo de funciones en algún espacio, donde la operación de grupo es la composición. Entonces, esto es lo que dice la definición, si X es un conjunto, una acción del grupo gamma es un mapa en que es algo en que a cada elemento del grupo es una función en X y lo que dice aquí, digamos, es que la multiplicación en el grupo, esto es lo que dice aquí, se traslada en la composición de funciones. Esto es una acción. Entonces, cuando un grupo actúa en un espacio X, genera una partición del espacio en lo que llamamos órbitas. La órbita de un punto X es el conjunto de todas las imágenes de X bajo los elementos del grupo. Y los puntos que están en una misma órbita, estar en la misma órbita, es una relación de equivalencia, y los puntos que están en la misma órbita se portan igual a todos los efectos importantes. Entonces, los que hacemos sistemas dinámicos, no estudiamos los puntos, sino las órbitas bajo la acción. Y, bueno, el ejemplo... Un ejemplo que todos conocemos de acciones de grupos son las acciones lineales en espacios vectoriales. Por ejemplo, si tengo el grupo gamma, que es el de matrices 2x2 de determinante 1, actúa en el espacio X igual a R2 de esta manera que está aquí. Si la matriz ABCD aplicada a un vector X, me da el otro vector que está aquí. Hasta tal punto estamos familiarizados con esta acción del grupo SL2R, que nosotros vemos una matriz y ya pensamos que es una transformación lineal. O sea, tenemos muy identificada la matriz con la transformación lineal asociada. En general, las acciones lineales y las otras también de un grupo ayudan a entender su estructura algebraica y viceversa. O sea, las acciones del grupo y la estructura algebraica están muy relacionadas. Un ejemplo es justamente la utilización de la teoría de representaciones lineales para entender la estructura de los grupos. Y otro ejemplo clásico y elemental son los teoremas de Sillow. Yo no sé si todos los vieron en la licenciatura. Que son teoremas que hablan de la estructura de los grupos finitos y la demostración es una demostración dinámica en que se escoge apropiadamente una acción del grupo que exhiba esa estructura que el teorema dice que tiene. Entonces, ese es como el punto básico que las acciones de un grupo ayudan a entender su estructura algebraica. Entonces, en esta plática, gamma va a ser siempre un grupo numerable, o sea, un grupo que como conjunto es un conjunto numerable. el espacio en el que va a actuar va a ser la circunferencia S1 y gamma va a actuar fielmente por homeomorfismos. Esto es lo que quiere decir es que vamos a pensar que gamma es un subgrupo de los homeomorfismos del círculo. Un homeomorfismo del círculo voy a llamarle el círculo de la circunferencia lo cual está mal porque es un anglicismo pero ni modo. Un homeomorfismo de S1 es simplemente una función que es continua y biyectiva. Entonces, estas funciones se pueden componer, tienen inversa, etcétera, entonces con la composición tienen estructura de grupo y vamos a pensar simplemente que gamma es un subgrupo de los homeomorfismos de S1. Este signo de más que está aquí abajo quiere decir que son los homeomorfismos que preservan orientación pero eso es por correctitud de la de la presentación y no porque vayamos a hablar de eso. No es importante los efectos de la plática. Entonces, como los elementos de gamma son funciones en el círculo, les vamos a poner nombres de funciones, F, G, H, etcétera. Y vamos a tener una hipótesis adicional que es que todas las órbitas del grupo son densas. O sea, cuando yo tomo un punto X en S1 y miro sus imágenes por todos los elementos de gamma o todas las funciones que hay en gamma, eso me da un subconjunto denso. Si tengo un elemento de gamma que es una función de S1 y S1 puedo mirar su conjunto de puntos fijos. Son los puntos en S1 de manera que F de X es X. Entonces, aquí tengo un ejemplo. Este mapa que está aquí tiene dos puntos fijos. aquí dibujé el círculo. Esta flechita así, diagramita representa lo siguiente. Tengo dos puntos fijos que son N y S, el polo norte y el polo sur. Y las flechas lo que dicen es que un punto que está por acá va a dar un poquito más abajo. Este es F de X. ¿Sí? Y un punto que está de este lado también va a ir a dar un poquito más abajo. O sea, todos los puntos bajan un poquito en estos dos intervalos abiertos que son el complemento de estos dos puntos en N y S. Entonces, para este homeomorfismo los puntos fijos son estos dos. ¿Sí? Otro ejemplo de homeomorfismo del círculo que nos es familiar es una rotación. O sea, agarro el círculo y lo roto un poquito. Excepto por la identidad, una rotación no tiene puntos fijos. O sea, obviamente la rotación de ángulo 2pi sí tiene puntos fijos, pero una rotación que no sea la identidad no tiene puntos fijos. Pero, del mismo modo que podemos mirar los puntos fijos de una función, podemos tomar una perspectiva un poquito igual, que es, me fijo en un punto de S1 y voy a mirar los elementos del grupo gamma para los cuales X es el punto fijo. O sea, los F en gamma tales que F de X es X. Y esto es lo que se llama el estabilizador del punto X. Y esto siempre contiene a la identidad del grupo que en nuestro caso es la función identidad en S1. ¿Sí? Pero puede ser más grande. Les recuerdo que les dije que las propiedades importantes no dependían de los puntos sino de las órbitas. ¿Sí? Habíamos dicho que la órbita de X era el conjunto de todos los puntos de la forma F de X con F en gamma y en realidad dos puntos en la misma órbita tienen estabilizadores iguales. O sea, tienen el mismo estabilizador. El mismo no es idéntico, es isomorfo o si quieren un poco más es conjugado. O sea, isomorfo a través de un automorfismo interno. ¿Sí? Entonces, que el estabilizador sea la identidad o que el estabilizador sea lo que sea es una propiedad de la órbita y no del punto. El teorema del que quería hablar hoy dice lo siguiente, es un teorema, es un trabajo conjunto con Joaquín Brum y Rafael Potri. Dice lo siguiente. Dice C a gama un subgrupo del grupo de homeomorfismos del círculo numerable que actúa con órbitas densas. Si todo punto en S1 tiene un estabilizador no trivial, o sea, si el estabilizador siempre es distinto de la identidad, entonces el grupo contiene una copia del grupo Z a la N para todo N natural. Es una copia de Z2, Z3. Otra manera de decir esto es contiene subgrupos abelianos libres de rango arbitrariamente grande. Entonces, esto nos da una restricción, la acción, la hipótesis dinámica sobre la acción del grupo en el círculo nos da una restricción sobre la estructura algebraica. Un comentario es que los grupos Z, los grupos abelianos no pueden cumplir, o sea, estos grupos que cumplen con las hipótesis de este teorema contienen subgrupos abelianos de rango grande, pero los grupos abelianos mismos nunca actúan de esta manera porque otra cosa que se puede probar es que bajo las mismas hipótesis gamma contiene una copia del grupo libre con dos generadores. O sea, bajo estas hipótesis en particular el grupo gamma nunca es abeliano y de lo que les voy a les voy a hablar un poquito de la prueba del teorema no este de los grupos libres sino del anterior con n igual a dos. O sea, lo que les voy a platicar es por qué bajo estas hipótesis sobre la acción de un grupo por homeomorfismos en el círculo podemos asegurar que el grupo contiene una copia de Z2. Una observación es que este teorema es falso para acciones en la recta. O sea, otra cosa que hicimos en este trabajo fue dar un ejemplo explícito de un grupo que no tiene subgrupos abelianos que no sean cíclicos y que actúa en la recta minimalmente y de modo que todos los puntos tienen estabilizador notario. O sea, esta es bien una propiedad del círculo. Muy bien. No sé si hay preguntas hasta aquí. Esto de dar una plática y no ver al público es medio desconcertante. Bueno. Por el momento no hay preguntas en el chat. Si hay alguna pregunta en el chat yo te la digo. Ah, perfecto. O sea, siéntanse con la libertad de interrumpirse. Bueno, entonces voy a hacer una pequeñísima digresión para decir de dónde salió esto. O sea, cuál fue el ejemplo que motivó este resultado. Entonces, es una pequeña digresión más que nada dirigida a la gente que sabe qué significa que actúa minimalmente que todas las órbitas son densas. O sea, la órbita de un punto X es el conjunto de las imágenes de X por todas las funciones que pertenecen al grupo. Y lo que estamos diciendo es que este conjunto es denso en el círculo para todo X. Eso es que la acción sea minimal. Entonces, voy a hacer una pequeña digresión sobre todo para la gente foliada para decir de dónde vino la idea de pensar en una acción de este tipo. El grupo en el que estábamos pensando era un grupo de superficie. Entonces, aquí sigma es una superficie compacto orientable, por ejemplo, el vitoro y gamma es el grupo fundamental de la superficie. Este es un grupo que no tiene copias de Z2. entonces, si uno toma una representación de este grupo en los homeomorfismos del círculo, o sea, un morfismo de grupos de gamma en homeo de Z1, hay una maquinita que muchos de ustedes conocen que se llama la suspensión que a partir de este morfismo de grupo fabrica una foliación por superficies. Entonces, aquí estamos pensando en que la acción es minimal, o sea, la imagen rho de gamma actúa minimalmente en ese grupo. Entonces, uno, mediante esta construcción clásica de la suspensión, se construye una foliación por superficies que son densas en un fibrado por circunferencia sobre sigma, en la tres variedades que es fibra sobre sigma con fibra C1 y si uno traduce este teorema a este ejemplo, lo que dice es que si el núcleo de rho de la representación rho es trivial, la hoja genérica de F es simplemente con X. Si el núcleo de esta representación es no trivial, lo que va a pasar con la topología de las hojas es que todas van a tener un grupo fundamental que no es finitamente generado. Van a tener muchísima topología y el kernel de rho va a ser un subgrupo de todos los grupos fundamentales de todas las hojas. Entonces, nuestra motivación inicial era pensar en una foliación de codimensión 1 y preguntamos para este ejemplo de la suspensión y preguntamos si cuando las hojas eran todas no simplemente conexas, eso necesariamente venía de un núcleo. Y la respuesta es sí, ¿no? Es como un ejemplo bebé de foliación de codimensión 1. Pero en eso estábamos pensando pero eso es independiente de la plática digamos. Entonces, para los que no son foliadores un grupo mucho más sencillo en las hipótesis del teorema es el siguiente. Voy a pensar que F es simplemente una rotación en el círculo. Rota la circunferencia por un ángulo que no es un múltiplo racional de 2pi. Y g va a ser una transformación que es así. Entonces, la dibujé de dos maneras. Primero, miremos este circulito que está aquí. Lo que traté de dibujar es que este intervalo rojo va a ser un intervalo de puntos fijos de g. O sea, los puntos rojos van a ser puntos que la transformación g va a dejar quietos y las flechas lo que pretenden significar es que si yo tengo un punto aquí F g lo va a mover un poquito hacia allá. Entonces, en todo el intervalo que es el complemento de los puntos rojos los puntos se van a mover en sentido antihorario. Si pensamos que la circunferencia es el intervalo 0-1 pegado en las puntas lo que estoy diciendo es que la gráfica de g es una cosa como lo que dibujé aquí en amarillo al del lado izquierdo. Entonces, si F es una rotación de ángulo irracional con pi y g es así el grupo generado por F y por G o sea, las funciones que vienen de componer F con G con F a la menos 1 con G a la menos 1 muchas veces tantas veces como uno quiera y en el orden que quiera ese grupo va a contener una copia de Z2 y eso es algo que no es muy evidente o sea, no es que uno lo mira y ve cuál es la copia de Z2 ahí adentro. Digamos, de hecho, este ejemplo no es mucho más difícil que el caso no es mucho más fácil que el caso general. Este ejemplo ya es un ejemplo sencillo pero que captura la dificultad del problema. Entonces, este, ¿hasta aquí hay preguntas? No. No, bueno, ok. Entonces, este, voy a hacer un, voy a platicarles un poco cuál es la idea de la demostración muy, 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 muy por encima. Entonces, para eso volví a escribir el teorema porque ya se les olvidó. Tengo un grupo numerable que actúa fiel y minimalmente por mi amorfismos en P1. Si para todo X en S1 el estabilizador de X es no trivial, entonces, el grupo gamma contiene una copia de Z2. Voy a reescribir la hipótesis en un lenguaje un poco más compacto. Entonces, voy a reescribir esto que es la hipótesis clave que el estabilizador de X es no trivial. ¿Qué era el estabilizador de X? Eran los elementos del grupo para los cuales f de X era igual a X. O sea, los elementos del grupo para los cuales X era un punto fijo. Entonces, decir que todo punto X tiene estabilizador no trivial es lo mismo que decir que todo punto X es punto fijo de alguien. Y eso es lo que escribí aquí. ¿Sí? Si uno los puntos fijos de los alguienes que no son la identidad obtengo todo ese uno. ¿Sí? entonces esa es la hipótesis principal. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer para probar este teorema? Lo primero que probamos es que para todo punto en el círculo hay un elemento F en el grupo que no es la identidad de manera que X es un punto interior al conjunto de los puntos fijos. ¿Sí? Esto les recuerdo que era el conjunto de los X de manera que F de X es X. ¿Sí? Como habíamos dicho antes todo punto X es punto fijo de alguien. Pero acá lo que estamos diciendo es un poco más es que para todo punto X X está en el conjunto de puntos fijos de algún eje pero además no en cualquier lugar en el interior del conjunto de puntos fijos. Esto quiere decir lo que está dibujado aquí abajo. Tengo X y hay algún intervalo centrado en X de puntos fijos de F para algún elemento F del grupo. Para que vean el tipo de para que vean que esto realmente es una concatenación de ideas que son básicas digamos les cuento cómo se prueba esto. Esta era nuestra hipótesis principal que esta unión era todo ese uno. Para cada homomorfismo F de la circunferencia el conjunto de puntos fijos es un conjunto cerrado. Entonces si todos estos conjuntos tuvieran interior vacío su unión por ser una unión numerable la unión sobre todo los F en gama distintos de la identidad también sería un conjunto con interior vacío. Entonces eso es por el teorema de ver. Entonces el teorema de ver dice que para algún F un conjunto de puntos fijos debe tener interior no vacío. O sea que se da la situación de este dibujo para algún elemento F del grupo distinto de la identidad. Y después uno usa que con la acción del grupo puedo mover un punto que está aquí en este intervalito rojo más o menos a cualquier lado y conjugando por elementos del grupo o sea haciendo cambios de coordenadas pero dentro del mismo grupo o sea cambios de coordenadas que también estén en el grupo uno mueve este intervalito para todos lados y prueba que para todo punto del círculo hay un elemento del grupo de manera que x es interior al conjunto de puntos fijos una segunda cosa que hay que probar que también se prueba no la voy a hacer digamos pero también es un argumento elemental es que si f y g son homenormorfismos de ese uno distintos de la identidad de manera que sus conjuntos de puntos fijos la unión del conjunto de puntos fijos es todo el círculo entonces generan un grupo beliano libre o sea generan una copia de z2 y aquí dibujé lo que quiere decir esto imaginemos que tengo un elemento f que deja fijos los puntos rojos o sea mueve lo que no es rojo y deja quieto lo que es rojo y g aquí que deja quieto lo que es azul y mueve el resto y bueno la hipótesis es que cuando que lo rojo y lo azul se solapan en toda la circunferencia si pasa esto uno sacándole punta al lápiz simplemente haciendo una cuentita puede probar que f y g conmutan y que en realidad generan una copia de z2 adentro de gama entonces este mecanismo va a ser nuestra estrategia para probar que el grupo gama tiene una copia de z2 tenemos que llegar a partir de las hipótesis a identificar en gama dos homomorfismos que se comporten así entonces como hallamos dos homomorfismos así dentro de gama bueno si yo tengo algún punto para el cual puedo hacer este juego ¿hay algún intervalo de puntos fijos para algún elemento de gama rojo por aquí? ¿sí? ya sabemos que todos los puntos están en un intervalo de esta forma lo que no sabemos es si estos intervalos son chicos grandes medianos pero algunos hay si yo pudiera encontrar otro pero que no fuera así cortito que fuera tan tan largo tan largo es este azul que está a la derecha que fuera tan largo que casi da toda la vuelta o sea si encuentro un elemento g del grupo que tiene un intervalo de puntos fijos que contiene a x y que es tan grande como para que cubra todo lo que no estaba en el intervalo rojo ya generé un homeomorfismo f y un homeomorfismo g de manera que sus conjuntos de puntos fijos unidos cubren todo y habíamos dicho que eso me daba una copia de z2 esta es una situación benigna o sea que yo encuentro un punto de manera que que está contenido en intervalos de puntos fijos muy muy grandes de elementos de gama tan grandes como yo quiera si si puedo hacer esto para algún punto x gané esa es la situación buena entonces ¿cuál sería la situación mala? que x es interior al conjunto de puntos fijos de alguien que es esto que está aquí pintado para f ya lo sabemos entonces lo malo sería que yo no pueda encontrar un intervalo azul así muy grande de puntos fijos por algún elemento de gama que los intervalos de puntos fijos fueran cortos entonces voy a escribir eso y lo voy a escribir de esta manera para x en ese 1 para cada punto x voy a mirar el conjunto de intervalos en ese 1 que contienen al punto x y que están contenidos en el conjunto de puntos fijos de algún elemento de gama distinto del interno cada uno de esos intervalos lo voy a llamar el intervalo y le voy a llamar y menos y más a sus extremos aquí lo que quiero es que x sea el interior al intervalo y entonces aquí está el dibujo el intervalo y sería una cosa así un intervalo de extremos y menos y más que tiene x como punto interior y que es el intervalo de puntos fijos que es un intervalo de puntos fijos de algún elemento de gama distinto de la identidad voy a llamar a cursiva sub x al conjunto de todos los extremos derechos o sea los puntos y más entonces fíjense que esto está contenido en ese 1 menos x que es un intervalo ¿sí? el círculo tiene una orientación ese 1 menos x es un intervalo la situación buena digamos era que yo tuviera intervalos así arbitrariamente grandes entonces la situación mala es que no puedo tener intervalos así arbitrariamente grandes entonces la situación mala es que existe en ese 1 menos x el supremo de este conjunto ¿sí? que hay un punto por aquí que voy a llamar h de x más allá del cual no puedo pasar o sea puedo encontrar intervalos de puntos fijos que contienen a x pero no que sean tan grandes como yo quiera entonces la situación mala es existe este punto h de x que es el supremo de a sub x y esto lo hice para cada x en ese 1 entonces lo que obtuve fue una función una función de ese 1 en ese 1 ¿sí? y uno lo que puede probar es que esta función construida así no es cualquier cosa de hecho es un homeomorfismo del círculo es ella misma continua y biyectiva y además es un homeomorfismo del círculo que conmuta con todos los elementos del grupo gamma ¿qué es lo que ganamos? lo que ganamos es que gamma ya no es cualquier grupo o sea les recuerdo que a partir de hipótesis dinámicas sobre la acción de gamma queríamos entender un poco la estructura algebraica y ahora lo que llegamos es que este no es cualquier grupo es un grupo que conmuta con un homeomorfismo fijo o sea dicho en el lenguaje de la teoría de grupos está contenido en el centralizador de H y eso ya no es cualquier cosa pero además H es un homeomorfismo de C1 entonces el grupo de homeomorfismo de C1 es una cosa gigante enorme compleja etcétera ¿sí? pero un homeomorfismo es una cosa fácil un homeomorfismo entendemos perfectamente quiénes son los homeomorfismos digamos individualmente entonces se discute a partir de aquí según qué es H los homeomorfismos del círculo se pueden clasificar según lo que se llama su número de rotación que es como cuánto rota los puntos en promedio es un número por ejemplo que una rotación de ángulo pi sobre 3 su número de rotación va a ser pi sobre 3 pero hay otras cosas que no son rotaciones pero que en promedio rotan los puntos pi sobre 3 entonces para cada número de rotación hay una teoría que describe perfectamente quiénes son los homeomorfismos con ese número de rotación entonces se puede probar que bajo las hipótesis sobre gamma y sabiendo que H es un homeomorfismo que conmuta con gamma H tiene que ser una rotación racional una rotación de ángulo racional digamos todas las otras posibilidades con una concatenación de argumentos dinámicos que son elementales en realidad se pueden descartar entonces este homeomorfismo H que había sido definido como el supremo de este conjunto de los intervalos de puntos fijos de cosas etc al final del día no es otra cosa que una rotación de ángulo racional entonces aquí en el dibujo dibujé una rotación de ángulo 2pi sobre 3 racional quiere decir múltiplo racional de pi en el círculo siempre está el número pi entonces si H es esta rotación racional y conmuta con gamma eso lo que quiere decir es que todo lo que pase con gamma todo lo referente a la acción del grupo gamma o sea todo lo que estamos hablando en la plática tiene simetría H entonces en realidad si cosientamos el círculo por la acción de H o sea pegamos este intervalo con este y con este lo superponemos digamos hacemos Z va a Z cubo cosientando el círculo por la acción de H volvemos a la situación benigna original en que X es H de X y les recuerdo que H de X era como el lugar hasta donde podíamos estirar los intervalos que eran fijados por algún elemento de gamma y que tenían a X como punto interés entonces tomo un intervalo rojo que es dejado fijo por algún elemento de gamma llamado F y puedo encontrar otro azul tan grande como yo quiera lo suficientemente grande que sea fijo por un elemento del grupo como para que la unión de los dos cubra todo el círculo y ese era nuestro mecanismo para que estos dos homeomorfismos del círculo o elementos de gamma F y G generaran un grupo Z2 o sea para que el grupo gamma contuviera un subgrupo igual a Z2 entonces este con eso termino creo que en tiempo y forma gracias gracias Matilde ah ok ahí vienen las preguntas hay una pregunta de María de La Paz Suárez Fernández que dice ¿por qué distingue Z2 en gamma? ¿por qué en a ver la pregunta ¿por qué distingo Z2 en gamma? no lo que lo que estoy diciendo claro no es o sea no es Z2 como conjunto lo que estoy diciendo es que en gamma hay un grupo isomorfo Z2 claro que va a estar generado por estos dos elementos F y G cuyos conjuntos de puntos fijos cubren todo esa es la ¿hay alguna otra pregunta para Matilde? ahí está en un toro complejo esa pregunta o sea no sabemos cosas mucho más fáciles digamos por ejemplo una cosa que mencioné es que esto mismo en la recta es falso y me parece que la acción en el toro ya da lugar para que pasen como demasiadas cosas patológicas yo veo que el toro tiene como muchísimo espacio para que pasen cosas patológicas es un tema de investigación muy activo el de acciones de grupos en el toro en particular por ejemplo grupos de superficie etc la teoría de acciones de grupos en el círculo está bastante desarrollada hay muchos trabajos importantes de TNG y de Andrés Navas y de mucha gente de Matsumoto pero las acciones así de grupos de superficie por ejemplo en superficie se están y en el toro está como muy verde no creo que se pueda tener un resultado tan así ponemos si en vez de homilomorfismo ponemos difiamorfismos analíticos ya es la misma todas las mismas difiamorfismos analíticos se pueden satisfacer las hipótesis ah esto lo había pensado estas lo sé a ver déjame pensar o sea si se pueden satisfacer las hipótesis este como nosotros en realidad estamos pensando al revés digamos estábamos pensando en si grupos de superficie o grupos de hiperbólicos podían actuar con estabilizadores no triviales y la respuesta era no no pensamos tanto en ejemplos positivos las las técnicas para probar el teorema este son técnicas topológicas pero este en realidad en el argumento del teorema por ejemplo lo que sí es solamente en homomorfismo es la cosa de estar llamada H pero uno podría podría representar en un grupo de difios este no creo que haya problema lo que pasa es que no sé Javier qué quieres decir con que con que se satisfagan las hipótesis del teorema o sea si el teorema que yo anuncié del contrarrecíproco que es el que para mí es el el teorema verdad diríamos que que diría que un grupo que no contiene sus grupos abelianos libres de rango 2 este no puede actuar con estabilizadores no triviales pero el el teorema decía que si tenías una acción que satisfacía tal condición y tal condición mi pregunta es si puedes si esas condiciones se pueden dar si en vez de tener un homomorfismo tuvieras un difiomorfismo o sea hay ejemplos de eso y si porque por ejemplo viste el ejemplo que puse ese como baby case que era tomas una rotación y luego tomas uno que deja un intervalo de puntos fijos y el resto lo mueve eso lo puedes hacer C infinito si quieres pero analítico no vas a poder digamos porque ya las hipótesis dinámicas implican que hay intervalos de puntos fijos ¿no? las cosas analíticas no tienen intervalos de puntos fijos entonces hasta C infinito estás si puedes dar un ejemplo y de hecho este el ejemplito ese juguete que fabriqué es C infinito pero pero sí analítico ya animo gracias 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 por ver el video.